La necesidad de bajar recursos para la autosustentabilidad en el Valle, que la Federación apoye el Estado Económico de Tecate e invertir más en la educación como impulsor del desarrollo del país, fueron las principales propuestas de los candidatos a diputados federales. El Distrito 7 fue el tercer grupo de candidatos que se dieron cita en la crónica para debatir las propuestas de interés de la población, ya que incluye la totalidad del municipio de Tecate y parte de Mexicali y Ensenada. Con puntualidad, respeto y en apego estricto a las reglas, se realizó el debate en este matutino en donde asistieron David Pérez Tejada Padilla por el Partido Revolucionario Institucional, Laura Gutiérrez López por el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, Javier Gallego García por el Partido Acción Nacional y Sergio Cintora de Nueva Alianza. Por otra parte, priistas, panistas, simpatizantes perredistas y de alianza, acudieron a las instalaciones de la crónica para apoyar a los candidatos a diputados federales por el Distrito 7, con pancartas, banderas, luciendo camisetas de sus respectivos partidos y con matracas, acudieron para apoyar a sus candidatos, quienes estuvieron invitados a este evento. ¡Vámonos juntos hoy! ¡Vámonos juntos hoy! ¡Vámonos juntos hoy! ¡Vámonos juntos hoy! Las porras, los gritos y los bailables permanecieron presentes entre los asistentes que invadieron la avenida de la patria por más de dos horas. Ni las altas temperaturas les importó a los simpatizantes de estos partidos, quienes aprovechaban cualquier sombra para resguardarse. ¡Vámonos juntos! Con información de Gerson Martínez y Yadira Murillo e imágenes de Hilario Partida, informó para lacrónica.com, Víctor Medina.